Primero, ¿por qué el fin se acerca? Hace 200 años, el británico Malthus también se lo preguntaba. Él concluyó que en unos cuantos años, la población mundial sería mayor que nuestra capacidad de hacer comida. Ok, fertilizantes, semillas más resistentes y eso nos salvaron. Pero, ¿qué tal si en vez de que se acabara la comida, se acaba el agua? Ah, ¿no te parece que la ciudad está más chueca que nada? No sé por qué la gente tira su basura al mar. No es como que el mar la vayan a desintegrar o algo así. Realmente hay prendas de shin con etiquetas que dicen ¡Ayuda! La primera revolución industrial, allá por el 1784, las personas empezaban a usar máquinas de vapor, haciendo que el seudo suba al cielo y se queden ahí. Y el problema viene cuando el ser humano los empieza a producir de manera exageradamente, exagerada, haciendo que el planeta se pase de caliente y no se esté rostizando. Haciendo que el nivel del mar suba muchísimo, muchísimo, haciendo que grandes ciudades y costas desaparezcan así como ¡Oh no, tsunami! Gramas de destrucción masiva, como estas. Pero, ¿cómo nosotros los simples espectadores de YouTube salvaremos un problema mundial? Oh, pequeño Timmy, pues para eso estoy yo. Ahora dale a la intro. ¡Suscríbete al canal!